Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. Que se hagan para difundir esta música tan bonita como es la cumbia. Muy bien, Hugo, platícanos. Sabemos que ahorita no está la agrupación completa contigo. Platícanos qué pasó. Ya vienen llegando, salieron un poquito tarde, hubo un problema con el autobús. Gracias a Dios tenemos otro y cambiamos al otro autobús y ya vienen los muchachos casi llegando. A pesar de los contratiempos, aquí ustedes listos. Ya están llegando, casi ya están a punto. Es más, ya creo que están por allá los muchachos. Muy bien, Hugo. A ver, el Festival Unidos por la Cumbia. Felices de recibirlos a ustedes aquí en un escenario tan importante en Veracruz. O sea, la gente se pone y se prende con tu música. Platícanos qué vamos a esperar esta noche aquí. Esta noche, pues vamos a darle todo lo mejor de lo mejor. De verdad traemos una música tropical que caracteriza a Puro Reyes. Traemos cosas del pasado, temas del recuerdo y temas también actuales e inéditos de la agrupación. Ok. En algún momento, el año pasado, promovieron un nuevo disco también con nuevos sencillos. ¿Vamos a esperar algo nuevo en estos próximos días, en los próximos meses? Claro que sí, ya estamos en el estudio, en grabación. Estamos preparando un nuevo material buenísimo que espero estén atentos ahora en su salida. Ok. ¿Todavía no podemos conocer algún detalle? No, no tenemos ahorita todavía. Estamos cogiendo, tenemos más de 20 temas ya en lista, pero tenemos que escoger para poder hacer un disco de calidad y bonito. Muy bien, sabemos que también tienen una agenda apretadísima y aún así se dieron el chance y el tiempo de estar aquí con la gente de Veracruz. Unas palabras para esos fans que vinieron a verte esta noche y que vinieron a ver a Puro Reyes. No, pues la verdad que muy agradecido con todos ellos porque son la parte importante de nuestra carrera, los fans, la gente bonita que incondicionalmente nos apoya, a ustedes los medios que también están dándonos ese apoyo incondicional y la verdad que pues aquí estamos. Por eso hoy van a oír a un Reyes con muchas ganas, con una actitud positiva para darle lo mejor de lo mejor. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos acompañándose y por supuesto también ya unos saludos para Saps Grupero y también La Gorda FM por ahí. Claro que sí, Hugo Fernández La Leyenda manda un abrazo, un saludo fuerte para Saps Grupero y para La Gorda, un abrazote de parte de Hugo Fernández La Leyenda ahora con Puro Reyes. ¡Claro que sí! Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.